En otro orden, habitantes del barrio Mimba, en Ciuna, le hacen un llamado a las autoridades correspondientes porque aseguran que no cuentan con el vital líquido de ese hace meses. Isaías Alcántara conoce talles. Los habitantes del barrio conocido como Mimba, en Ciuna, están viviendo casi en medio del desierto, ya que nunca en sus vidas les ha llegado el agua potable. Y para poder tomar este líquido vital, tienen que gastar hasta 30 córdobas diario para poder obtener un galón de agua. Además, para poder bañarse, tienen que viajar hasta una hora para poder llegar a una fuente de agua y pozos llenos de basura y bacterias. Muchas veces dueños de estas fuentes los amenazan con pegarles un tiro si vuelven a llegar. Una protesta, protestando sobre la agua. Y si es ahí, aquí en el río, si vamos, antes no era a pleito. Ahora pelean los dueños como son nuevos los que compraron, ahora los pelean. Ahora lo dicen, puede que si los metemos para arriba, que los van a tirar. Todo el tiempo he vivido aquí. ¿Y siempre se ha dado ese problema? Siempre se ha dado ese problema. ¿Cómo hacen ustedes para tomar agua aquí? La agua la compramos, compramos el galón de agua a 10 córdobas. ¿Dónde la compran? A donde Arturo Valle. ¿10 córdobas el galón? Sí. ¿Eso es diario? Eso es diario, cada dos días. Y para lavar tenemos que ir a un río que es la subida que va. Que si ellos componían en unos ocho días, pues que no hilataba el agua para venir en ocho días. Y ya llevamos tres semanas y no. Y nada. Y nada. El llamado es directamente al presidente Anil Ortega, porque aquí las autoridades se hacen oídos sordos y viendo las necesidades. Aunque estos ciudadanos destacaron la buena intención del gerente de la empresa de MAPSA, pero una sola golondrina no hace verano. A las autoridades que se preocupen, porque usted sabe que el agua es algo muy importante. Aquí podemos vivir sin luz, sin cable, sin otra cosa, pero el agua es muy importante. Intentamos conocer la versión del gobierno municipal de Ciuna, pero se nos informó que no se encontraba en el municipio. Isaías Alcántara, Acción 10.